Me parece que la evolución de la medicina ha sido muy interesante. ¿Se acuerdan de la miel con limón para aliviar el dolor de garganta o las odadas para el empacho? Pues hoy en día la tecnología ha dado pasos gigantes para quitar todo tipo de dolor y embellecer cada vez más al cuerpo humano. Sí, ya tenemos pastillas para todo, rayos X, lásers y prácticamente cualquier enfermedad parece pequeña ante el monstruo de la medicina moderna. Conoce los retos de la salud en el siglo XXI en el rostro social de hoy con motivo del Día Mundial de la Salud a celebrar este próximo 7 de abril. Quitar el dolor es obra divina y bajo ese pensamiento se dirigen nuestros médicos, enfermeras, investigadores y todos aquellos quienes están comprometidos con su vocación, la de cuidar la salud de los demás. La búsqueda del hombre por mejorar sus condiciones de vida ha sido constante. Muestra de ello son las cifras que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde podemos apreciar que la esperanza de vida para alguien que nació en 1930 era apenas de 33 años. Para los nacidos en 1980 subió a 62 años. Los que vieron la luz en 1990 tienen la esperanza de 70 años y para los nacidos en el 2010 es de 75 años. Desde luego que en esa esperanza de vida entran varios aspectos, la alimentación, economía, educación y también se da por los avances en la medicina y la atención a la salud. Recordemos que los avances en medicina no siempre fueron tan rápidos como lo son hoy en día y se hacían prácticas que nos pueden sonar extrañas, pero eran eficaces para la época, como el hecho de que los aztecas cosieran las heridas en la piel usando cabellos humanos. O cuando en el siglo XIX se inventó la heroína y se consumía esta en jarabe para eliminar la tos. Pero los avances médicos han aumentado tanto en cantidad como en calidad. Veamos los logros más importantes en los últimos dos siglos. La anestesia, sin duda su invención desde finales del siglo XIX se convierte en un símbolo de humanidad. Los antibióticos, estos han revolucionado la medicina y probablemente haya sido de lo poco bueno que arrojó la segunda guerra mundial donde se inventó la penicilina para ayudar a los soldados heridos. El descubrimiento del ADN en 1953, Watson y Crick representaron la estructura del ADN. Desde entonces el estudio del genoma humano ha permitido progresos en el estudio de enfermedades hereditarias. Terapia de rehidratación El suero vida oral ha salvado miles de vidas y es una solución rápida y barata para combatir los cuadros de diarrea. Los rayos X, desde que Wilhelm Rodgen los inventó hace dos siglos, se propiciaron nuevas técnicas de cirugía. Desde luego que también agregamos las ecografías, tomografías y ultrasonido. El uso de vacunas. Sin duda, Luis Pasteur descubre cómo erradicar males y enfermedades milenarios. No olvidemos el novedoso procedimiento del uso de células madres para revertir enfermedades como el Alzheimer, demencia, parálisis, entre otras. Los retos para la medicina actual no han terminado. Aún se está lejos de la cura de enfermedades que han lacerado a nuestra sociedad. Como el SIDA, que ha cobrado más de 2 millones de vidas, incluidos 300 mil niños desde que se reconoció esa enfermedad en 1981. A esa lista se agregan la malaria, el tifus, el cólera y desde luego el cáncer. No hay que olvidar que la acción preventiva es la más efectiva. Dormir bien, comer sano y hacer ejercicio. Con ello contribuimos a la salud de nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal!